Cáncer Mix Cáncer Mix Cáncer Mix El verdadero amor No engaña Tú sufres por alguien Que no te merece Te dejó llorando Se ha ido feliz Tú le diste todo Y te subió en el lobo Diciéndole a todos Que no te quería Y no volveré a ti Qué pena me diste Saber que aún no quieres Que lloras, que sufres Y mueres por él Es el amor Que cruel y brin Te atrapa y nubla la razón Que un día te abandona Y sufre el corazón Que parte en mil pedazos Te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Que cruel y brin Te atrapa y nubla la razón Que un día te abandona Y sufre el corazón Que parte en mil pedazos Te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Ya no llores Su ausencia Mírame que yo A un circo a ti Y que te quiere Rocky Combo Tu sufres en vano Él no te merece Si ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún no quieres Que lloras Que sufres Y mueres por él Es el amor Que cruel y brin Te atrapa y nubla la razón Te humilla Te abandona Y sufre el corazón Te parte en mil pedazos Te causa dolor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame que yo Aún sigo a ti De nuevo De nuevo Y mejor que nunca Rocky Combo De nuevo Y mejor que nunca Rocky Combo Te humilla Te abandona Te humilla Y sufre el corazón Te parte en mil pedazos Te causa dolor Es el amor Aún sigo a ti Aún sigo a ti